Pero mira, no me diga ratero, Laura, no me diga ratero, no me diga ratero. ¡Suscríbete! por eso y no a eso vine a eso vine y se ven a hacer berrinches de 15 años no come mi mierda, yo creo que me puedo hacer el dinero y me voy a agarrar ya mis cosas vaya ahí está la moto, yo te dije voy a salir pero no te dije a dónde, ese fue mi error esta pita me la vas a pagar mía lo va a botar hacer vos el ceroto está grabando picado váyase mejor, váyase mejor mira Miguel no le hiciste nada no porque yo me salí con la mía se lo dejó a la berrin entonces usted tuvo algo que ver ahí verdad ella dijo ella salió con la suya escuchaste escuchaste ella hizo lo posible entonces la berrin te sigue queriendo ay quédate con la rosa está más buena que vos usted es una vieja cerota no importa mamá que no es usted quita la patrón si él agarra la una en unidad si vos no me hiciste yo le dije no le dijiste vieja mire lo que estaba diciendo que es una vieja zorra mire ahí no le dijiste nada no seas pajero Laura yo no le dije eso Laura Laura Correle 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 Laura Laura ya vamos ya vamos valió que por qué no me harás de la moto primero y te voy a la aquí va porque mejor que tú se hubiera montado de la puerta No quise responder cuando se lo robó, entonces es un pajo. Es que, mira, el marco le preguntó, ¿qué dijo ella? Ay, ¿qué voy a callar? Mira, pero le va a pegar. No se arrastró, te arrastró, te confió. Se arrastró cuando te jaló. Pero ella se metió. Yo en ningún momento le dije meterte. Pero vos también la empujas, mano. Es que no puedo pelear con una mujer. Pero tú no te lo defonías. ¿Por qué se viene a preocupar? ¿Por qué era tan burra que tú también? No, si ella me agarró y un solo se paró. Yo no la iba a atropellar, ma. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que vos le habías empezado la moto y que saber dónde puta te la habías metido. Y que de seguro que a buscar a Miguel fuiste. Y que yo, y un solo se montó en la moto. Llévame a donde está, Miguel. Sí. Bueno, ahí sí no se puede hacer nada. Y cuando me bajé de la moto y un solo me agarró el pelo y me trajo para acá con vos. Por tu culpa, caché yo. ¡Mira, qué puta, muchacha! ¿Pero es que por qué puta trae la moto que no es tuya, Puebla Jorge? ¿No te ves también de pelo alabero también? Sí, mano. Se le dijo, yo voy a ir a hacer un mandado. Pero ¿por qué no la dijiste con Miguel? ¿Cómo vas a creer que si yo le voy a decir, me la empresta, en ningún momento me la va a dar? Baja, ahora déjame. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a pata? Andate. Mira, pues yo me voy a pata. ¿Pero qué? ¿Cómo vamos a quedar? No sé, wey. Dame tiempo para el lunes, vamos a ver qué putas hago yo ahí. Pero vamos a hablar con Sóculo, porque mira, yo no tengo miedo a hablar con Sóculo. Yo ya voy a hablar con él y todo. Pero digo que quería enfrentarte a vos y ahí que estemos los tres. Porque pues dijimos, si son cinco mil tres partes iguales. Ahí es menos, aunque me lleve la tristeza. Sí, porque yo no te puedo dar la mitad tampoco porque no lo tengo. Yo no tengo dinero tampoco, pero veré cómo lo empresto y no me digas, no me enseñes esa cara que tenés que bajar y que con los mil que tal es que le huevía la labra. Porque yo no le huevía la labra, te conozco, es que si vas a decir, y ahorita no he huevía la labra, ni tengo que ver dónde he pisado en presta, porque mira, se me mire la labra, no le decís si la labra lleva a cabra a la ronda. ¿Cómo te llamamos? Ronda, te llamamos vos. Pero si así, ella le lleva a cabra. Por eso lo peleamos, tú sabes. ¿Pues lo sigue queriendo? Sí, por eso lo sigue queriendo. Porque si no lo sigue, lo peña. Ajá. Voy a ir a hablar con ella para arreglar los mil que tales, porque yo no quiero que ella diga que... A hablar, a hablar, a hablar. Y a vos se echan a la cosa. A hablar, porque... ¿Cómo está eso que la Verde tiene celular todavía, pues? Va, que a vos te gusta que te digan las babosas, pero luego vas a ir de lenguaje. Vaya, le hagas esa mierda, porque yo te lo dije de cole, la vieja cerota. Pero ya viste, entonces si te cuenta vos, y estás enojado en ese ratito, y le vas a decir todo. No, 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 no. ¿Cómo está que tiene celular la Verde? Porque a mí supuestamente no me escribes por eso. Pero yo pensé que con vos estaba escribiendo, como dice, no supuestamente que estáis clavado. Estaba con vos. Estaba escribiendo con alguien. Si, yo pensé que con vos estaba ahí. Pero no dijo ella que ella le había que decir. Ese día que me llevó a decir que mandó a la mierda, ese día cabal, se veía que ella llevaba un celular. ¿No te acuerdas de que ella me escribió usted? Pero ella decía de que otro. O sea, que si se lo quita, pero después se lo devuelve. Supuestamente tal vez. Supuestamente tal vez. Pero ya como ahorita como ya no son nada con ella, se lo devuelve. Como supuestamente la Laura, vos, no le voy a decir vieja porque vos luego vas de quejón ahí que le digo oye. La Laura a vos, este, le quita el teléfono porque supuestamente está mensajeando con vos. Y como ya sabes que a vos no te quiere. Pues te lo quita. Ahora bien, si mensajeara con alguien más, no sea tu persona tal vez. Si me digas. Pero ahí sí que como te digo yo. Pero no has visto vos que llegue alguien. Porque vos estás de noche ahí y te pagas. No. De noche no wey. No seas también a la bolsa. No, ahí estás de tipo 6-7 salir de ahí wey. Lo que la gente ha dicho. A veces voy a cenar. A veces solo a cenar. Pero ya así. Hay que quedarme ahí. Fíjate que así sinceramente yo no la he visto salir a vos. Pero si no mensajea con vos, obviamente con alguien más. Una mía no creo que sea. Una mía no creo que sea, vamos, pero... Ahí sí que está en duda, vamos. Porque no puedo yo decirle... Pero has estado tranquilo ahorita que me dejó. Sí. No has estado triste. No, normal. No, 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 no. Ya me voy a chupar de por vos. No agarró la sovadez que agarraste vos wey. Vos estas pasadas de una vez. Ella no wey. Así como... No sabemos bien. Ay Dios mío joder. Así como la has encontrado así a veces cuando llegabas vos y ella la tenía. Así mero tranquila. Así la has encontrado. Ahí está. Tranquilita. Como que... No, tampoco. Pero así como... Pero así como... Puta, yo muriéndome por ahí. Y se dicen ahí cada quien muere por... Es que no nos haces paso. No, no. Ahí sí cada persona muere por alguien, vamos. Pero ella no muere por vos, creo yo. No, no es que esté hablando mal de la persona, pero vos te estás diciendo. Y no quiero que después vayas a decirme nada. A la labra. En tu enojo pues. De la... Me voy a hablar con ella ahorita que se tiene celular porque no me lo había dicho antes. Pero no, así que vos me hiciste ver. Pero ahorita no creo que vaya... Vaya a salirme. Porque... Porque estaba... Arregladita. 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 si estaba vestida si yo te dijera vos te estas fijando en la vela pero si se puso maldita y taponcito y todo como que tuviera alguna cita o pues ahi si que no te aseguro nada yo solo sali y fui a ver y le dije que no tenia y antes cuando estaba conmigo si todavia tenia el celular porque ella casi no me escribia es que miguel quien te va a decir a vos la neta o si va a tener alguien quien te va a decir la verdad incluso vos tambien lo hacias antes entonces como ella te va a decir la verdad aqui como te digo asi sinceramente si alguien quiere andar con otra persona nadie te va a decir mira yo voy a andar con la otra persona por lo menos ser sincero wey aqui nadie es sincero miguel excepto yo te estoy diciendo sinceramente mi dedo solo le di pues si hay otras cosas yo pensé que de verdad no le voy a hacer salado ya wey puta miguel como ya tenemos maña decimos no te voy a decir que ya tenemos maña que ya tenemos maña ya no conoce la gente ya no nos va a creer pues yo tengo antecedentes penales que estoy hecho mierda pero yo tampoco tengo necesidad de huevearle porque mala onda ella me tendio la mano entonces tampoco yo le voy a hacer asi pero ya se que no me creen vos pero no ya eso ya mira no porque la verdad y de donde hay dinero para hacerse asi wey usted que sabe quien sabe si el nombre le da ahi si que no se miguel ahi si que solo ella nada mas pero yo no se que vas a hacer vos pero yo lo que si voy a hacer porque no le daba nada no me quiso no le daba nada no para ver si era pero no hice la como se llama la laura de que de que porque supuestamente vos tenes pisto incluso yo te lo digo te lo dije tambien maña que tenes pisto te enamoras a las quinceañeras no porque ella no tiene quinceañeras no pero por eso te estoy diciendo a las quinceañeras no te estoy diciendo a la verde te estoy diciendo a las quinceañeras si que hay un monton de quinceañeras pues no pero pero tu ya tu tus antecedentes ya ya estas manchadas manchadas ya tus antecedentes igual que los mio ya estan ya yo la persona que quiera estar con uno va a estar con uno va aunque uno le de o no le de siempre va a estar con uno va pero si la verde me dijo a mi que no tenia celular que por eso no me escribia a mi no me ha escrito solo quedo aquel dia que le mando un mensaje a maicon no mas yo llevo tiempos ya mas de dos semanas que supuestamente la 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 como se llama la como se llama la 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 a mi no me cae un mensaje de la verde a ver wey yo lo unico que te digo es asi va vos solo porque realmente no te miren la cara pero bueno ahi si vos si te quieres seguir cegando vamos pero entonces yo